Si hay el tiempo, borran todo, ya lo sé, pero todo te lo daba y todos los días te llamaba. Que la distancia y el tiempo, borran todo, ya lo sé, pero todo te lo daba y te llamaba. No sabes quién, que la mujer necesita a veces de un hombre, yo lo sé, pero no podía que no ande, tú la marcaste y no sabes quién. Pues mis amigos me decían que tú a mí me traicionabas, pero yo de Paraguay yo no creía. Pero mi madre el otro día me habló de tus mentiras, de tu traición, de tu traición. Que la mujer necesita a veces de un hombre, yo lo sé, 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 yo lo sé. Que la mujer necesita a veces de un hombre, yo lo sé, pero no podía que no ande, tú la marcaste y no sabes quién. Pues mis amigos me decían que no ande, tú la marcaste y no sabes quién. Pero yo de Paraguay yo no creía y te mandaba de todo, pero de todo, de todo. Pero mi madre el otro día a mí me llamó llorando y me habló de tus mentiras, de tu traición. No, 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 no. Lo verékip presenta. Llegó la Braz happy. ¿Cuánto eres tú? ¿El puto? Es real Tiene la fuerza Adiós ¿Qué? ¿El quelato? ¿Cómo le llaman? ¿El puto? ¿Tú lo oyes? ¿El real? ¿Tú lo oyes? ¿Pero con qué? Escuche, mía y coca Pum, pum, pum Ese baile es real Y es lo que hay de poca Pero con pie, a no violencia El escuche y ese baile Y ya no hay Dólares pa' ti Y ya no hay Dólares pa' ti Y ya no hay Dólares pa' ti Abusador Y ya no hay Dólares pa' ti 07 Y ya no hay Dólares pa' ti Y ya no hay Dólares pa' ti Omega Y ya no hay Dólares pa' ti 07 Y ya no hay Dólares pa' ti Abusador Y ya no hay Dj coca A MI Abusador Y ya no hay Dollars Pa T Dale Y ya no hay Dollars PaT Y ya no hay Dollars PaT Y ya no hay dólares pa' ti Y ya no hay dólares pa' ti Nadie como tú a buscar un feliz Que el Twitter o veras Se siente la fuerza Que el de hoy Lo veras Que el Twitter No es real